Angelina así cruza su pierna así, se levanta su falda así Y me hace mirar así, oye Juanito, ¿quieres? ¿quieres? No me pese La verdad, la verdad que me... Entonces papá yo le he dicho, no quiero, no quiero hacer Luego, 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 está emocionante Así insisto, oye Juanito, mira, mira, ¿quieres? ¿quieres? ¿hacer? Y yo le he dicho, no quiero, no me pastirías, ¿hacer? Y papá luego me insulta ¿Qué te he dicho? Me dice Juanito Maricún, Maricún Con ustedes, el vaquero más grande de la historia Olvidaste valiente y guapo El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia ¡El comisario Woody! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se ha... ¡Auxilio! ¡Ayuda a mí! Ya sabes quién llegó América ¡Faltando! ¡Vamos, reloj! Profe, tengo una duda ¿Ahora qué, Joaquín? El que inventó el reloj, ¿cómo supo qué hora ponerle? Ya, ponte a resolver los ejercicios, ándale No, ya terminó la clase ¡Bye! ¡Ayuda a mí! Como puerco, como puerco, como puerco Así me dejaste, solo como puerco Yo te etiquetaba, tú no reporteabas Dice que tu familia no te dejaba Te presenté a mi mamá, te presenté a mi papá Y hasta la vecina te la iba a presentar Tú eras mi novia ante la sociedad ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! ¡Ah, caray! ¡Qué padre! Digo, claro, no te conozco ni tú a mí Así que prefiero dormir afuera Vamos a hacerlo contando Dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos Ay, rico, rico, rico 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 Let's go Y si me quieres comer, sígueme mi amor No como porquerías Ay, porquerías, ¿por qué? ¿Porquería yo? Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdí la mente Yo que tanto desea Que jamás me volvería a pasar